Pase y bien, soy Sor María Victoria, franciscana angelina. Hace cinco años atrás estuve compartiendo aquí con todo el pueblo lindo de San José de Chiquito y nuevamente el Señor nos ha enviado para continuar esta misión que nos confía día a día. ¿Ya había venido antes usted a San José? Sí, estuve en el 2016 compartiendo aquí también con las hermanas, Sor Andrea, Sor Zulema y Sor Alicia y hoy el Señor nos permite compartir con Sor Mónica, Alejandra y con Sor Mayra con la hermana que hemos llegado el día viernes a cumplir esa misión que Jesús hace, ¿no? Los envía a sus discípulos de dos en dos y también nos envió a nosotras de dos en dos para que podamos estar acá y hacer la misión que Él nos confía en su nombre, ¿no? Muy bien, muchas gracias. También vamos a preguntarle también la presentación, hermana, para que el Señor se conozca. Un gusto, un saludo muy grande a cada uno de los josesanos. Mi nombre es Sor Mayra y feliz, feliz de poder otra vez retornar. Estuve el 2014 y el 2015 recién consagrada como religiosa. Me pidieron esta misión de venir y después de todos esos años he venido otra vez acá, a este lindo pueblo y espero, ¿no? Espero que este año que el Señor nos regala, pues sea un año de mucha bendición para nosotras, pero sobre todo para el pueblo que el Señor nos utilice a nosotras como sus instrumentos para dejar en el pueblo la presencia del Señor acá. Muy bien, muchas gracias. Pero como dice también acá, bienvenida. Igualmente, nosotros damos la bienvenida acá a San José y que su estadía sea fructífera, en beneficio de toda la sociedad de San José. Gracias. Muchísimas gracias. Con mucho cariño queremos consagrar a todo el pueblo josesano, pidiendo la bendición del Señor para este pueblo, pidiendo la bendición del Señor para todas las familias que necesitan de Dios. Y queremos hacerlo a través de este canto, que se hace oración también. Que el Señor te bendiga y te guarde, y su rostro resplandezca sobre ti, y de ti tenga él misericordia, que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Paz y bien.